No tiene por qué una dictadura ser tomada con armas, no tiene por qué una dictadura ser tomada con la violencia, no tiene por qué una dictadura ser declarada oficialmente un día a través de las televisiones, no. No, basta simplemente con asaltar las instituciones y tener a una banda de exaltados que se creen impunes y se creen que tienen más derecho que el resto de españoles y que en base a eso argumentan sus decisiones diciendo que lo hacen para los españoles cuando sin embargo lo están haciendo para mantenerse ellos mismos, para quedar impunes ellos mismos, para que la justicia no les investigue y para seguir perpetrando sus delitos, sus crímenes de manera encubierta. Si un presidente se arrogue ese derecho ya es señal de que todo esto esté sucediendo. Así que cuidado con pensar siempre eso, vamos camino a, vamos camino a. Tal vez lo estemos y no nos estemos dando cuenta o no queramos verlo. Ayer los españoles tuvieron prueba de dónde está ubicada la verdadera fachosfera, quiénes son los verdaderos ultra y la verdad que uno podría alarmarse bastante y pensar que vamos camino a una posible dictadura. No como las de antaño, pero a lo mejor hace un modelo de democracia totalitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se vio en el Comité Federal del Partido Socialista de Estado del Español y en la calle que lo respaldaba era un conglomerado de odio, rencores, irresolutos de la guerra civil, toda una serie de recuerdos de personas que están tratando de traer todo ese odio nuevamente a la vida actual y tratar de que el país marche hacia esa división. Vamos a ver en este vídeo algunas imágenes, algunos recortes sencillos. No los he trabajado mucho, no ha hecho mucha falta. Simplemente te pondré unas cuantas intervenciones de los más altos cargos del Partido Socialista de Estado del Español y finalmente te daré mi conclusión. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Vamos a tratar de que este sea un vídeo corto. No he seleccionado a drede las imágenes, simplemente voy a pasar por el vídeo de las dos horas y media, casi tres, que ha durado el Comité Federal del PSOE. Y bueno, lo que vayamos viendo lo vamos comentando. No he querido a drede buscar determinadas imágenes porque no voy con una idea prefijada, ¿no? Sí, es cierto que ya voy con unas conclusiones extraídas tras unas cuantas imágenes. La más importante te la dejo para el final. Una imagen que para mí es escalofriante. Una imagen que nos devuelve a hace prácticamente 90 años. En fin, de régimen de otra época, la verdad. Vamos a ver... Mira, la primera que intervino en el comité fue Chiqui Montero, ¿no? María Jesús Montero. Vamos a ver qué es lo que dijo. A random. Por un fanático de ultraderecha cegado por la rabia. Pero ya tanto y tantas concejales de todos los que ha dado a base de mentiras y odio. Veo y contra su principal arma, la desinformación. Y también es urgente defender la humanidad de la política. Porque la política la hacemos personas, normales, corrientes, que ponemos al servicio de los demás nuestro talento y nuestro compromiso cívico. Porque la democracia se soporta en hombres y mujeres que generosamente dan un paso al frente y que se echan a la espalda los problemas del país. Como hizo Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa. Trabajando sin descanso, literalmente dejándose la piel para mejorar la vida de los españoles. Compañeros y compañeras. La cuestión es, ¿la vida de los españoles ha mejorado? Otra vez el tema de la desinformación y otra vez tomando posesión de la palabra democracia que tanto a ellos les gusta, pero que tampoco practican, ¿no? Porque la corrupción del PSOE no es democracia. El caso Mascarilla, que vamos a ver en qué se queda, no es democracia. No es democracia negar la posibilidad de que a una persona no se le investigue simplemente porque es la mujer del presidente, ¿no? Me quedo, vamos a ver si dice algo más. Miro vuestras caras. Ay. Con su lenguaje no verbal. Siempre con esa barbilla que va por delante de la nariz. ¿Qué significa? Se interpreta normalmente como un gesto desafiante, de altivez, de estar por encima de los demás, ¿no? Y comprendo vuestra preocupación. La situación irrespirable creada a base de mentiras y odio. Veo a los trabajadores. Situación irrespirable creada a base de mentiras y odio. Vamos a ver ahora dónde está realmente el odio, ¿eh? Vamos a seguir adelante. Y Montero fue la primera que intervino. Es la primera que está en la línea de sucesión de Pedro Sánchez. Estaba en eco también, que es reciente, de las elecciones vascas. A ver qué dice. En esa España de la concordia, de la modernidad, de los avances sociales, de la igualdad. La democracia española vive momentos difíciles porque hay quien no asume las reglas del juego democrático. Parece que están hablando de ellos, ¿no? Este país no se merece a esta derecha. No se la merece. No se merece a quienes no asumen las reglas de la mayoría. De esa mayoría que no les quiere en el gobierno de España. No lo soportan. No lo han soportado. Me quedo aquí porque ya pues todo esto invalida su discurso. Está hablando, haciendo creer que en España gobierna la derecha. Como si ellos se hubiesen... ¿Cómo se dice? Revelado como oposición a esa derecha cuando... Son ellos mismos que gobiernan. Y me llama mucho la atención de... En eco... No he soportado nunca. La cara... Muchísimo menos. Pero quien no soporta la democracia. Quien no la respeta. Poco o nada puede contribuir a construir un país más democrático. Nuestra historia. La historia del Partido Socialista Obrero Español. Está llena de momentos terriblemente difíciles. Momentos dramáticos. Momentos duros. También momentos de alegría. Una cara de mucho enfado. Enseñándome mucho los dientes. Con la boca. Vamos a ver... Illa. Illa es una persona normalmente comedida. Un proceso de reflexión colectiva. Que ya se ha abierto en la sociedad española. Con manifiestos de colectivos. Con apoyos desde otros ámbitos de la política. Se refiere a ese manifiesto encabezado por Silvia Pinchaurrondo. La jefa de prensa del régimen en televisión española. Y que sin embargo es un manifiesto a la censura. Y a... Orrogar el privilegio de los periodistas financiados por fondos públicos. A ser los poseedores de la verdad. Si esta es la movilización de la que habla Illa a nivel democrático. Mal vamos. Mal vamos. Porque eso es un intento de cercenar la libertad de prensa. De cercenar la pluralidad. Totalitarismo puro. La gran ventaja de Illa es que detrás de un tono comedido esconde un totalitarismo autocrático. Y lo respalda. De Pedro Sánchez. Y que la historia de Illa habla por sí mismo. Una persona que está y miscuida muchísimas cuestiones. Y que bueno, el otro día en la comisión de investigación del congreso. Fue blanqueado por su propio partido. Que la única pregunta que les hizo fue de... Que hablara de lo que quisiera, ¿no? Tienes un vídeo al respecto. Oscar Puente. Vamos a ver Oscar Puente. De Oscar Puente ya pongo esta imagen. Random. Y fíjate, ¿no? Puños cerrados, dientes... Lo que es Oscar Puente, ¿no? Y a ver de... No le han consentido aquel desafío. Un desafío a las estructuras de poder de este país. Un desafío en el que se ha desempeñado durante su gobierno. Haciendo frente a las situaciones más difíciles que ha podido vivir un gobernante prácticamente en nuestra historia democrática. Una pandemia. Una guerra. Y ha salido de ella sin la ayuda del Partido Popular. Que se ha dedicado a traicionar a los españoles. Oponiéndose a todas las medidas que tuvimos que adoptar para proteger la salud y la vida de las personas. O por ejemplo... O por ejemplo... O por ejemplo... Y la que tiene que empujar de nuevo a Pedro Sánchez a tomar la decisión correcta. Que es seguir adelante. Seguir defendiendo a la gente que lo necesita. Mira, esa es la importancia. Apoyo incondicional a Pedro Sánchez. Curioso que nadie, pero habla de Begoña, ¿eh? A la derecha, lo que buscan. La cabeza del secretario general del Partido Socialista. Y con ella, la justicia social de este país. Entregar la cabeza. No sé. Es Pedro Sánchez que ha tomado esa decisión. Nadie le ha pedido que se vaya. Bueno, muchos se lo piden, pero quiero decir que es una huida hacia adelante, ¿no? Lo que me... Vamos a ver... Este creo que es el de Asturias, ¿no? No sé su nombre, pero... Tenemos que defender con toda nuestra fuerza. Pero más importante, incluso todavía. Porque en un momento de mi vida decidí rebelarme, como herencia a mis abuelos, contra la injusticia. Y yo os digo que hoy rebelarse contra la injusticia es alzar la voz y decirlo alto y claro que no estamos de acuerdo. Y que por eso somos socialistas. Rebelaros contra la injusticia. Hoy, con toda nuestra fuerza. Rebelémonos. Cuánta agresividad, odio, porque está hablando de sus antepasados, ¿no? Argumentando todo en base a lo que hicieron otros en el pasado. Es tremendo, pero me da miedo, me da miedo que gente como tan enajenada, tan exaltada como este hombre pueda mandar algo en este país. Revelaos. ¿Revelarse de qué? Sí, se está gobernando el mismo Partido Socialista Obrero Español. Quieren retratar una realidad que no es. Quieren hacer creer que España está siendo gobernada por la derecha, ¿no? Y que hay que quitarla del medio, ¿no? Y hasta incluso con todas las fuerzas, ¿no? Alucino, alucino. Y la calle llena ahí de gente aupando, ¿no? Vamos a ver García Page. Y me ha hecho muchas veces la misma pregunta. Digo, ¿cómo puede ser esto? Que cuando en la extrema derecha se les acusa de algo deshonesto, sacan pecho. Sacan pecho. Siempre hemos tenido en el PSOE la sensación de que nos miden por otro rasero. No sé, Page, yo creo que quiso hablar, pero no tuvo un discurso. No sabía, yo creo que no sabía qué decir, ¿eh? Y todo el mundo sabe. Y yo esa pregunta que se hace, Pedro, me la he hecho, bueno, en esa época casi una vez por semana. Salíamos a una querella por semana. Y nos hemos hecho esa pregunta. Por tanto, me cuesta poco empatizar con alguien que se la hace. Y prefiero que se la haga. Si lo peor sería que le diera lo mismo. A una denuncia por semana, aquí lo que se está poniendo en juego es básicamente el poder judicial y el poder informativo. Es evidente y esos son los pasos que pretende dar el socialismo con reformas en un futuro si se mantiene Pedro Sánchez. Hay gente, sí, pero... Cómo le gustan los baños de masa a Chiqui Montero, ¿eh? Chiqui Montero, la pasionaria. Casi llorando, yo creo, ¿eh? Yo creo que necesitan esto. Están un poco desgastados. Fíjate, Montero, cómo se lo toma con tanta pasión. Los baños de masa son buenos porque, fíjate, hay muchísimos artistas que cuando dejan de dar concierto entran en depresión porque no sienten el cariño de la gente, ¿no? Y o pierden, digamos, el público, ¿no? A la gente no va ya tanta gente, etcétera. Pues no se sienten ya reafirmados, ¿no? Y bueno, entiendo yo que siempre tener cariño de la gente, sentirse que hay gente que te respalda, te hace tomar fuerza para ciertas decisiones, ¿no? La cuestión es hasta qué punto, esa fuerza, te envalentona para decisiones atrevidas, decisiones agresivas, decisiones que pueden violar los derechos de las personas. Y pueden convertir, cuando estás en la política, un gobierno en un régimen, ¿no? Te puede encerrar en una burbuja en la que, al final, solo ves a los tuyos, esa burbuja de sectarismo, y que solo gobiernas para los tuyos. Por tanto, vas a tratar de anular a los demás, vas directamente a ningunearle, a considerar que no existe, o incluso a tratar de eliminarlo, ir a por ello porque te sienten el derecho de que tienes que hacerlo porque ellos no están en la línea de lo que tú crees que es justo, ¿no? Y yo creo que lo que le está pasando ahora mismo al Partido Socialista, a la gente que ha sido embaucada por ese cuento dentro del Partido Socialista del Español, porque yo creo que de socialismo ya queda solamente el pretexto para que una banda de gente que está en un montón de cuestiones, que todavía tiene que rendir cuenta a la justicia, está tratando de... Claro, cuando tú te rodeas de delincuentes, todos esos tienen interés en que no se investigue, en mantener su status quo. Y si además hay maquiavelismo y psicopatía entre esos delincuentes, normalmente la psicopatía es un rasgo, claro, de los delincuentes, bueno, de los criminales, ¿no? Entonces, claro, eso se convierte en algo peligroso, ¿no? Yo tengo mis miedos, aunque te hablaré en otro vídeo, de que, bueno, hay un atisbo a lo mejor de esperanza, pero creo que lo que más me ha dado la sensación de estar delante de una gente enajenada, dispuesta a todo, dispuesta a todo para mantenerse allá donde está, por los intereses que sean, es una imagen, que es la imagen de portada, ¿no? De la miniatura de este vídeo, donde se vio claramente, pues, una serie de miembros, ¿no? Del Partido Socialista cantando a la Internacional con el puño levantado, no sé, en qué delirio tenemos que estar para sacar todo esto, hacerle creer a la gente que estamos en otros tiempos, y sobre todo, no sé, tú te imaginas, entiendo yo que la Internacional Socialista es como un carasol, ¿no? La gente haciendo un saludo fascista y cantando el carasol, tremendo, no sé, bueno, yo sé que se usa la Internacional Socialista, en los congresos del PSOE todavía, entiendo yo que consideran que no, por la ley de memoria histórica, no es un elemento que haya que cancelar, bueno, yo no he vivido en esa España y no te lo sé decir, pero la verdad que mi consideración final es esta, básicamente, estamos delante de una banda de enajenados, exaltados, que están buscando cualquier pretexto para acometer una serie de reformas, y que todo esto forma parte de un plan, a lo mejor ellos no son conscientes, no lo están viendo porque están dentro, que en los próximos días vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si alguien se cree que vamos camino a la dictadura, este es el gran final del vídeo, creo que se equivoca, porque yo creo que ya el hecho de que un presidente deje sus funciones de manera deliberada cinco días, saltando su agenda, considerándose privilegiado en hacerlo, por ser presidente contrariamente a lo que cualquier español no puede hacer si no pide un permiso de trabajo, y además que lo haga argumentando esto en base al hecho de que se está investigando a su mujer, y que su mujer, por ser mujer de presidente, no debe ser investigada, ya hay señal que la dictadura está. No tiene por qué una dictadura ser tomada con armas, no tiene por qué una dictadura ser tomada con la violencia, no tiene por qué una dictadura ser declarada oficialmente un día a través de las televisiones, no. Basta simplemente con asaltar las instituciones y tener a una banda de exaltados que se creen impunes y se creen que tienen más derecho que el resto de españoles, y que en base a eso argumentan sus decisiones diciendo que lo hacen para los españoles, cuando sin embargo lo están haciendo para mantenerse ellos mismos, para quedar impunes ellos mismos, para que la justicia no les investigue y para seguir perpetrando sus delitos, sus crímenes, de manera encubierta. Eso es lo que yo pienso al respecto, y esto no hace falta esperarlo. Bueno, tal vez en esto ya estamos. Si un presidente se arrogue ese derecho, ya es señal de que todo esto esté sucediendo. Así que cuidado con pensar siempre eso, vamos camino a, vamos camino a. Tal vez lo estemos y no nos estemos dando cuenta o no queramos verlo. Bueno, eso es todo. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad mientras podamos hacerlo y mientras todavía no nos persigan. Con esto todo un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.